En estos tiempos de COVID, de cambios de temperatura y por lo tanto procesos gripales, todos nosotros hemos pensado en la vitamina C. Y cuando pensamos en comer o tomar algo que tenga vitamina C, también lo primero que pensamos es en los cítricos, en la naranja, en los limones, etc. Ahora bien, justamente quiero comentar con ustedes que existen otros alimentos que tienen mucha más vitamina C que los cítricos, a pesar de lo que creemos todos. Y justamente uno de los ejemplos que traigo, que quizás no sea tan accesible para muchos de nosotros, porque es una fruta regional y que nos la conseguimos en todos lados, es el camu camu. El camu camu es un fruto del Amazonas. Es una frutita roja, redondita, con un sabor ligeramente ácido, que tiene hasta 100 veces más vitamina C que la naranja o cualquier otro cítrico. Pero desafortunadamente, pues ese fruto, como dije, no se consigue en todas partes. En los países que rodean la zona amazónica, pues sí hay. Está en Bolivia, por ejemplo, en Venezuela. Pero de todas maneras hay otras alternativas. Y otra alternativa es, por ejemplo, el pimentón. El pimentón, que si bien es cierto que lo tenemos de diferentes colores, rojos, verdes, amarillos, es una importante fuente de vitamina C. De igual manera, el perejil. El perejil, que es, digamos, una hierba aromática que utilizamos. Y la otra ventaja es que normalmente la utilizamos, inclusive cruda, es una importantísima fuente de vitamina C. Como estoy mencionándoles estos, pues hay otros, digamos, sobre todo frutas y vegetales, que es donde encontramos la vitamina C, que nos pueden aportar esta vitamina de manera, digamos, continua. El brócoli es un vegetal que aporta también vitamina C. La guayaba, la guayaba tiene muchísima vitamina C. De igual manera, el mango, pero un poco menos. Y la naranja, realmente, es una de las frutas que tiene, dentro de las conocidas, pues que tiene menos vitamina C. Así que, como ven, esta vitamina tan importante para nuestro organismo, la tenemos en una diversidad de frutas y de vegetales. Ahora, no hay que olvidar o hay que tener presente que la vitamina C es una vitamina que se pierde muy fácilmente. Y ese es el gran problema de la vitamina C. Se pierde con la luz solar. Se pierde con el oxígeno del aire. Se pierde, obviamente, con la temperatura de cocción. De tal manera que, cuando vamos a ingerir este tipo de alimentos que les estaba mencionando, hay que tratar de hacerlos crudos y, además, porcionados en trozos grandes. Porque, mientras más corte le hagas a esa guayaba, por ejemplo, va a haber más superficie en contacto con el oxígeno del aire y se va a oxidar la vitamina C. ¿Y cuál es el problema de que se oxide la vitamina C? Eso también es una buena pregunta. Bueno, la vitamina C o ácido ascórbico, que es el nombre, digamos, científico que se le da, es una vitamina necesaria para muchas funciones que ya voy a nombrar a continuación, pero que no tiene problemas de absorción. Es decir, yo como un trozo o trocitos de pimentón en mi ensalada cruda y voy a recibir esa vitamina C, la voy a digerir y la voy a absorber sin mayor problema, inclusive a nivel celular. Pero la forma oxidada, también conocida como DHA, no se absorbe tan fácilmente. Además de que tiene que ser transformada o activada, digamos, de una forma sencilla para que pueda cumplir con las funciones del ácido ascórbico. Pero volviendo a la absorción, es difícil su absorción porque químicamente se parece a la glucosa y por ello compiten ambos compuestos por entrar al interior de la célula. Obviamente la glucosa, pues generalmente lleva la ventaja y no se puede absorber esa forma oxidada. Así que de todas, todas vamos a tratar de consumir ácido ascórbico a través de estos alimentos que acabo de mencionar y hacerlo además en estado crudo y en grandes trozos para que la vitamina C se conserve la mayor cantidad posible. Ahora, ¿para qué sirve la vitamina C? Bueno, yo diría que esta es la vitamina consentida, consentida porque hay que tratarla muy bien, pero además es consentida porque la queremos para todo prácticamente. La vitamina C, en primer lugar, es conocida como un potente antioxidante. Es decir, es un compuesto que se une a los radicales libres que son compuestos que forman nuestro organismo de manera natural por nuestras acciones, digamos, diarias y también se forma en nuestro organismo cuando lo sometemos a condiciones de toxicidad externas, etcétera, etcétera. El hecho es que estamos continuamente produciendo radicales libres. Esos radicales libres son atrapados por la vitamina C e inutilizados y por lo tanto se evita que el daño, que es un daño importante, de hecho el envejecimiento se basa, el envejecimiento celular y por lo tanto de todo el organismo se basa en un proceso de justamente oxidación. ¿Por qué? Porque tenemos los radicales libres que nos están dañando las moléculas de carbohidratos, de proteínas, de grasas y lo que es más grave, nos está dañando el material genético. Hasta el ADN se puede ver dañado cuando hay exceso de radicales libres. Así que a tomar vitamina C a través de los alimentos en principio, recuerden, crudos, si queremos tener un buen antioxidante y de esa manera pues mantenernos saludables y longevos. Ahora bien, hay otras funciones de la vitamina C, por ejemplo, la absorción del hierro. El hierro es el mineral que tiene más problemas para ser absorbido. Si está presente en alimentos de origen animal, se absorbe hasta un 25%, pero si está presente y viene de alimentos de origen vegetal como las hojas verdes, ahí es apenas un 5% lo que podemos absorber, porque en los alimentos de origen vegetal el hierro está unido a compuestos como los fitatos que impiden que sea absorbido a nivel intestinal. La vitamina C ayuda a que aumente la absorción del hierro, de tal forma que si tienen algún problema de anemia o sencillamente como una praxis de salud, pues se deben acompañar esos alimentos que los están ingiriendo, pensando en ellos como fuente de hierro, pues ingerirlos junto con alimentos que tengan vitamina C. La otra función, digamos, importante es que la vitamina C es necesaria para que se forme la L-carnitina, que a su vez es la molécula que permite la entrada al interior de la célula de los ácidos grasos para que se transformen en energía. Es decir, la utilización final de la grasa es permitida gracias a la vitamina C. Otra función bien importante y de la cual pues ahí recientemente pues se ha estado publicando resultados al respecto es en la importancia de la vitamina C para la salud del endotelio vascular. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras venas y nuestras arterias tienen una capa interna que se denomina endotelio que debe estar saludable porque cuando ese endotelio se, digamos, comienza a resquebrajarse para decir una palabra para que lo puedan visualizar, allí comienzan a acumularse rápidamente partículas de colesterol unido a triglicéridos y azúcar, es decir, se va formando lo que se llama el ateroma y eso al final lo que va a hacer es entorpecer nuestros vasos sanguíneos y producirnos problemas de aterosclerosis, problemas, en fin, de embolias, etcétera, etcétera, problemas cardiovasculares. De tal forma que consumir vitamina C es importante para la salud cardiovascular y obviamente para el sistema inmune. Y de eso pues yo la verdad es que a través de mi blog y a través de mis redes sociales, que dicho sea de paso, las redes sociales las colocamos siempre al inicio del programa, tanto las de Digital Media como las mías, para que puedan luego ver los programas a medida que vayan teniendo disponibilidad de tiempo. Pero bueno, el hecho es que la vitamina C, como les decía, es fundamental para el sistema inmune. Sistema inmune, este mes yo estoy tocando el tema del sistema inmune. Pues hay dos tipos de respuestas. Una respuesta innata, que es digamos la inmediata, y una respuesta específica. Pues en ambas, o mejor dicho, para que ocurran ambas, se necesitan un tipo de células particular. En la formación de esas células, que son por ejemplo los neutrófilos en la específica, los linfocitos T y B en la, perdón, en la innata y los linfocitos T y B en la específica, para que se formen esas células yo necesito vitamina C. Y algo que nos hace pensar, y es que las células del sistema inmune contienen 100 veces más vitamina C o ácido escórbico que, digamos, la sangre, que la circulante. Y eso ocurre porque justamente ellas tienen que autoprotegerse de las toxinas y de las mismas, los mismos compuestos que genera ese sistema inmune para luchar contra los patógenos. Es decir, ellas están, tienen un caparazón de vitamina C para preservarse. ¿Por qué? Porque son necesarias. Si no las tenemos funcionando correctamente, nuestro sistema inmune se va abajo y obviamente con ello se va nuestra salud. Como ven, realmente es muy importante esta vitamina. El problema que tienen, quiero volver a insistir, es que se pierde muy fácilmente. De tal manera que si ustedes consideran que su alimentación no es lo suficientemente, digamos, completa con respecto a vegetales y frutas o que no consumen vegetales sino cocidos, por ejemplo, en fin, cualquier razón que les haga pensar que su ingesta de vitamina C es baja, no olviden entonces suplementarse, consulten con su médico y acudan a la suplementación porque la vitamina C es esencial. Esencial para estas funciones y algunas otras que iremos tocando en otras oportunidades. Eso es todo por hoy. ¡Gracias!